¡Vamos, flacos! ¿Venimos bien? ¿Venimos bien? ¡Vamos, cámela! La verdad que bien, muy contento, por ahí no caigo de todavía estar en un equipo oficial con tanta responsabilidad, tantas obligaciones, así que, bueno, primero que nada agradecer al equipo Chevrolet por esta posibilidad y no tengo dudas que vamos a pasar un gran año. Sí, es una marca con mucha historia dentro del automovilismo, así que con toda la responsabilidad que tiene, yo creo que hay que ser muy respetuoso y hacer un trabajo en equipo para poder lograr un campeonato para la marca que hace mucho que no lo logramos. Bueno, mi expectativa para este año es seguir aprendiendo lo realizado el año pasado, creo que ahora el objetivo es lograr mayores resultados que por ahí no se habían dado y creo que con el auto que tengo puedo estar un poquito más adelante y aumentar mi confianza de arriba de una autocarrera. Bueno, a los hinchis Chevrolet les pido que nos apoyen, que nosotros arriba del auto vamos a hacer todo lo posible para que tengan todas las alegrías que se merecen y que todos los fines de semana vamos a intentar dar lo máximo para estar arriba del podio. Un abrazo grande. Un abrazo grande.